Música Algunos han dicho Earth of Stone está haciendo algunos reviews Solamente de algunas réplicas M4, algunas réplicas Gringas, MP5, etc Bueno, hoy Para aquellos amantes De las réplicas Que utilizan Algunos países comunistas Tenemos el famoso La evolución del Kalishnakov AK-47 En esta ocasión es el AK-74 Tenemos una caja Muy larga Tenemos Las dos Varias versiones En esta ocasión vamos a revisar El IC-71 Que es El AK-74 Hay versiones con RIS Con RAS O en versiones maderas O en con Culata tipo esqueletón O un sodemán De este De pescaditos Ok Vamos a ver Que encontramos Encontramos Un manual totalmente diferente De IC-S No es como los demás Obviamente Tu CD De Videos interactivos De ensamble y desensamble De todos los modelos Una botella En versiones Un 20.000 De regalo Dos cargadores De Serán 600 Creo 600 tiros Una valentadora Y por supuesto El AK-74 Como pueden ver Es una replica Bastante larga Diría yo Con un chipón de seguridad Me encanta el Flash Hider Este Flash Hider Es Sorprendente Metal Metal Mite sin tubo de gas Metal Metal El Hangward Es Polímero Certe calidad Mira Ajustable Funcional Metálica Metal Obviamente Polímeros Tiene su Holder O Gancho Para Su Sling O correa De este lado también Este lado tiene Como el real La imitación Para que Tu Más bien La imitación O el pequeño Riel Para que Se pueda colocar Una mira De este lado Seguro Metálico Seguro Este Automático Automático Y el liberador Del Hop-Up Este lado El Hop-Up No es más que El ajuste disparo Hacia arriba O hacia abajo Lo subes Lo bajas Depende de como Tire Tu réplica Y en este lado Podemos ver El número De serie O identificador De tu AK-74 Que va relacionado Con una nota de compra Con tu Número de Identificación Para que puedas Demostrar Cargar Compra Ok Cuanto pesa Esta tesora Vamos a probar La máscula Esta ocasión Hemos traído Esta versión Ya que Algunos No prefieren Tener Regres O RAS Porque quita Lo que identifica Estas Réplicas Ok Sin cargador Sin batería La réplica Está pesando 2 kilos 986 Kilogramos Ok Bastante Bastante Sibre Y Vamos a probar Que es lo que hace Esta Se ve bastante Intimidante Ok Esta Una nota Te permite Instalar Una batería 9.6 A 2.000 O hasta 3.300 Kiliamhers Ya Esta réplica Trae Un Tampilla Tampilla Pequeño Antes lo traía Largo Y Su Fusible De este lado Este De nueva generación Ya no va a ser Clásico Fusible Para que no se Funda Más fácilmente Y sea más fácil De cambiar Esta réplica Trae instalado Un transporte M100 En el gearbox De tercera generación Prendemos el Coronador Y Vamos a proceder A probarlo En Veamos Primer tiro Automático 337 322 337 364 En Semi Automático Veamos 343 En Semi Automático 341 341 353 Pies Por segundo Para un M100 Es adecuada La potencia Te recomendamos Esta réplica Como siempre Si quieres Instalar un M120 Para la potencia Hasta 400 Pies Por segundo Y más Debido a Lo largo De su cañón Ok Pero nada más Tenemos para probar Este fabuloso Acaste Antecuado Muchas Dichas Que ya queremos Algunos dicen Queremos unas réplicas Nuevas Contra unas réplicas Nuevas Bueno Si tu eres De esas personas Y amante De Las Réplicas De rifles De oriente Tenemos Para ti Esta vez El Ika O Ikar O Bien conocido Como Galil Este Fabuloso Galil Hecho En Taiwán Obviamente Pero el original Es hecho O el rifle Real Es hecho En Israel Dos versiones Es con limitación De madera Con su Hangover Con su Sostenedor Más bien Con su holder O su Carry handle Perdón Su Bipod O Bipié Y en esta Y en esta Acción Tenemos La versión De carabina Su propio manual Piro interactivo Bipi 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 Dos cargadores De 600 Tiros Ojo Este no es un cargador De M4 Tiene sus propios cargadores De 600 Tiros Una de las virtudes De esta marca Es de que Otras De que es diferente Y exclusivo Su diseño Se puede liberar El Gearbox Diferente Disparad diferente, tiene accesorios y en todo su diseño es exclusivo para otras marcas, tienen compatibilidad con cargadores de M4, son más caras y no tienen la potencia y es de vida. Ok, tenemos la vara limpiadora, este es un accesorio o es como una parte metálica que es un sostén de la batería en reemplazo, no solo es una razón o es como un reemplazo. Ok, cerramos y de este lado tenemos el Galil y Remy. Ok, virtudes, bueno, perdón empezar. Esta réplica, para empezar, tiene la capacidad de una culeta esqueletón la cual permite que se pueda convertir en una réplica de CQB o de mayor maniobrabilidad, levantando, haciendo un movimiento hacia abajo, se coloca la culeta a este lado, mira ajustable, dos niveles, su palanca de, donde puedes, luego lo presta el equipo, el seguro es igual que acá, su guardamanos plástico o polímero, metal, 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 chupón, flash hider, metálico, metal, 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 polímero, metal. Ok, quiero mostrarte que esta réplica tiene su número de serie, también único, inscripciones en lenguaje hebreo o de Israel, sus seguro también, seguro automático y automático, también está en hebreo y no, pensé que era envidiestro, no es envidiestro, solamente es para derechos. Ok, esta réplica es fabulosa, tiene un peso aceptable, vamos a ver cuál es el peso. Vamos a probar con cargador sin batería. Exactamente 3 kilos 262, poco más pesada que las demás, incluso que la acá. Ok, ya les quiero probar que los puede hacer esta belleza. Ok, sujetamos esta parte, accesamos a la parte donde se encuentra la batería que es un tipo de stick o de palito que se introduce hasta acá, esta pasión vamos a probar una de 9.6. Colocamos la batería y probemos el tonador y procedemos. Es un poquito raro, ya entiendo. Ok, vamos a ver que en este lado, cámara gráfica, tiene dos partes donde se puede liberar el seguro, en este caso es ambidiestro. De este lado podemos ver cómo se libera el seguro, pero al mismo tiempo puedes ver que este seguro, mira, se mueve, si yo muevo el seguro derecho se mueve el izquierdo, que es tipo acá, si muevo el seguro izquierdo, se mueve de este lado también. Entonces es ambidiestro, pero de dos modalidades diferentes, tipo de seguro acá o otro tipo de seguro. Muchos dicen que esta es una mezcla entre un M4 y un AK-74 de fabricación Israel. Ok. Probemos. No estoy seguro si es automático o semi-automático. 394 pies, 371, 386. En detalle, que carga la ronda. 397 pies por segundo con un resorte M120. Vamos a ver el semi-automático. No, 394, pero no es la correcta. Veamos. No es tampoco, pegó contra la pared. Seguro. Veamos. No logro ubicar cuál es el automático o semi-automático. Será porque trae inscripciones en hebreo. Gran detalle hay que conectar la batería. Probamos. Está. 392.2. Pego contra la pared. Voy a ubicar bien el crony. 368. 38390.05 de fabricación. Si quieres instalar algunas otras actualizaciones o upgrades, como un de policarbonato, como una guía de metal, unos shims, etc. Lo puedes hacer con nosotros. Te recordamos, nuestro correo es ventas arroba airsoftzone.com.mx. Air, aire en inglés, soft, suave en inglés, sun, zona en inglés. Y estar pendiente de los próximos reviews y nuestra próxima nueva página que estará en vigor este año. Muchas gracias.